Presidente, antes de entrar al debate de nuevo, no hemos entrado todavía del presupuesto general del Estado, para hacer la observación, presidente, de la ausencia del ministro. De verdad que esta asamblea es una pena, una lágrima. La forma en que para pescar en río revuelto el movimiento al socialismo ha desinstitucionalizado completamente esta Cámara y con su presidencia, señor presidente Huaytari, no ha cambiado nada. Está empezando mal, malísimo. Malísimo. Usted no es mejor que ejergue mercado, le aviso. Entonces, porque no ha hecho nada para corregir las faltas en el reglamento, la pérdida de institucionalidad, para darle seriedad a esta Cámara, para hacer respetar a este órgano del Estado. Nada. Más de lo mismo. Y producto de eso es que no ha venido el ministro, presidente. Hace rato le decían al diputado Evista Héctor Arce, que el ministro no le contesta porque él no es importante. Parece que a usted tampoco le contestan el teléfono, presidente, me preocupa. No le están dando la importancia a su presidencia y a través suyo a esta Cámara de Diputados, presidente. No es cualquier proyecto de ley el que se va a debatir. Es nada más y nada menos que los presupuestos inscritos para la gestión 2024. Y resulta que el ministro no puede venir. Graf Schempre, Graf Schempre, señor presidente. Me preocupa. Y yo también me sumo al criterio de nuestra bancada en sentido que no se puede debatir el presupuesto general del Estado si el ministro proyectista no está aquí presente para absorber las dudas. Porque además, presidente, decía hace un momento otro colega, diez horas se ha debatido, un ratito. No está toda la oposición en esa comisión. Y se lo voy a decir las veces que sea necesario. Creemos, no tiene una sola representación. Sin embargo, le voy a leer en esta intervención con carácter previo, presidente, la lista completa de los diputados que están en esa comisión. Mire usted, el presidente, un masista, Omar Yucra. Deysi Choque, Hernán Rojas, masistas. José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana. Jorge Yucra, masista. Adán Palacio, masista. Ingenio Farfán, masista. Del Forburgo, masista. Ángelo Céspedes, masista. Evista, masista. Saúl Lara, de Comunidad Ciudadana. Sulaima Amani, masista. María Choque, masista. Gustavo Aliaga, de Comunidad Ciudadana. Y encima la estimada colega María Choque, no sabe ni qué hace en esa comisión. Se los dijo en el debate que ustedes estuvieron. Yo no quiero estar en esta comisión. Me han traído casi de manera forzada. De economía no entiendo nada. Yo no quiero estar aquí. No sé qué hago aquí. Les dijo, de manera honesta y sincera, las diputadas. Es decir, hay 10 diputados del MAS y 3 de Comunidad Ciudadana en esa comisión. No hay ni uno solo de Creemos. Por tanto, nosotros no podemos corroborar el debate que hubo en esa comisión. Y además de que exigimos de nueva cuenta que se incorpore a un diputado de Creemos. En este caso, hay un diputado que está sin habersele asignado comisión y comité, que es el diputado Balti Ewe, que se lo incorpore en esa comisión. De manera inmediata, presidente. Primero, para que Creemos tenga representación en esa comisión. Y segundo, el debate es aquí. Pero tiene que estar el ministro. Esto no es Chacota, presidente. Él es el que propone, el proyectista de este proyecto de ley. Y el colega Omar Yucra tendrá sus méritos, sabrá mucho de economía. También sabe de papas y cebollas, como él siempre dice. Pero él no es ministro, él es diputado. Y será presidente de la comisión, pero no le corresponde. El proyectista es el señor ministro de Economía, que tiene que estar aquí presidente. Por tanto, le exigimos fecha y hora para continuar este debate con la presencia del ministro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!